Les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento de la campaña denominada Rompamos la Cadena, en el marco de la celebración del Día Mundial de los Animales. Esta actividad es organizada por la Dirección de Extensión Universitaria y la Asociación Nacional Protectora de Animales, AMPA, y con la colaboración del Centro de Educación Ambiental, el Programa Electrónico Multimedial, el Programa de Audiovisuales y la Escuela de Ciencias de la Educación. Extiendo un cordial saludo a la Comisión Coordinadora del Proyecto Educativo Nacional para el Bienestar Animal. Todos somos individuos, convivimos en paz, así como todos los funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Nos acompañan esta mañana en la mesa principal la señora Yelena Durán, directora de Extensión Universitaria, la señora Gisela Vice, presidenta de AMPA, y la señora Grace Venegas, de la Dirección de Extensión Universitaria. A continuación, las palabras de la señora Yelena Durán, directora de Extensión. Buenos días, tengan todos y todas ustedes, estimados señores. Un saludo especial a las dos señoras que me acompañan en la mesa principal, doña Gisela Vico, presidenta de la Asociación Nacional Protectora de Animales, y Grace Venegas, compañera de la Dirección de Extensión. A nombre del señor rector, don Luis Guillermo Carpio, y de la señora doña Katia Calderón, un saludo cordial para todos y todas ustedes, a las personas visitantes que hoy nos honran con su visita, y a los compañeros y compañeras de la Dirección de Extensión y de la UNED que nos acompañan también. El día de hoy estamos engalanadas porque se inaugura el lanzamiento de la campaña nacional Rompamos la Cadena, que se hace en pro del bienestar animal. Esta iniciativa es un trabajo conjunto entre varias dependencias de la universidad e instituciones externas, como la Asociación Nacional Protectora de Animales, AMPA. Municipalidades, todo esto con el fin de promover la convivencia en paz entre animales de compañía y los seres humanos con quienes conviven. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a las personas y unidades que nos han colaborado de diferentes maneras. Al inicio, aportando sugerencias y a lo largo de todo este proceso, que ha sido más de un año, en el cual se ha tenido que trabajar muy arduamente para lograr obtener este primer logro, que estoy segura es el inicio de muchos más, donde se muestra una vez más que podemos articular para lograr muchas cosas más. Les invitamos a compartir esta campaña para lograr el impacto deseado. Termino recordándoles que castren a sus animales, no compren en criaderos y mejor adopten a uno de estos animalitos que les aseguro no se van a arrepentir. Recordemos hoy el mensaje de Gandhi, la grandeza de una nación puede ser juzgada por el modo en que se trata a sus animales. Muchas gracias a todos y todas. Bendiciones. Gracias, doña Yelena. A continuación, cedo el espacio a las señoras Gisela, Grace y Karen, quienes realizarán la presentación de la campaña. No sin antes invitar a doña Yelena a ubicarse en el asiento reservado para usted. Muy buenos días. Es un honor realmente para toda la comisión que ha trabajado alrededor de dos años sobre el tema, presentarles hoy los frutos de nuestra campaña. Es un esfuerzo realmente interinstitucional, significativo para realmente aportar a lo que tiene que ver con la convivencia en paz, con nuestros seres hermosos, peluditos, que nos acompañan todos los días en el trayecto de nuestras vidas. El proyecto nace realmente en el año 2016, en el marco de la declaratoria de las universidades, por la madre tierra, el cual fue acogido por un Consejo Nacional de Rectores. Desde ahí empezamos a gestionar la idea de generar un proyecto que tuviera un impacto y que realmente no hubiera sido un tema que ha acogido ninguna institución. Por eso es que se pensó que el tema en realidad, o las connotaciones y los alcances que tiene, era fundamental que la universidad retomara el tema, lo acogiera y presentara una propuesta que en alguna medida promueva la sensibilización y la concientización. Por eso en realidad el objetivo general de todo el proyecto, el cual lo compone no solamente la campaña que estamos lanzando hoy, sino otros elementos que vamos a estar trabajando en lo sucesivo, tiene como finalidad promover a nivel nacional las estrategias educativas, formales y no formales para la convivencia con los animales de compañía bajo el concepto todos somos individuos, convivimos en paz. El primer objetivo específico que tenemos fue desarrollar esta campaña nacional en la que en realidad lo que estamos tratando de hacer es potenciar la toma de decisiones en aquellas personas entre los 25 y los 45 años para erradicar la reproducción de perros y gatos en criaderos que nos mantienen en pésimas condiciones y evitar de esta forma la crueldad, la sobrepoblación y el abandono. Este es realmente como el preámbulo un poco para contarles cómo fue que nació el proyecto. A continuación mi compañera habla puntualmente en la campaña. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Como les mencionaba Grace, cuando se nos abre esta oportunidad de trabajar el tema y bueno, para nosotros Parampa ha sido realmente un orgullo poder unirnos a la UNED, una institución de tanto prestigio, y en el tema educativo que es uno de nuestros pilares. Entonces, cuando arranca esta oportunidad entre todos los temas de bienestar animal que se pueden tocar, comenzamos a darle vuelta y vuelta y aterrizamos en tres temas que son sumamente amplios, pero que tratamos de reducirlos y que es lo que van a ver más adelante. ¿Por qué escogimos estos temas? Bueno, porque justamente, bueno, escogimos perros y gatos, que es muy importante. ¿Por qué los escogimos ellos? Porque son los animales más cercanos a nosotros, son los animales que actualmente están sufriendo muchísimo maltrato y abandono y porque hay una serie, digamos, una serie, serie sobrepoblación de perros y gatos, más de perros en el país. Como para que se den una idea, lo que existe en el país es una relación de 4.1 habitantes por cada perro y más o menos de 10 habitantes por cada gato. Eso en números redondos aproxima un millón y medio, un poquito más de perros y gatos con dueño, pero también con esos dueños que permiten que sus animales pasen todo el día en la calle, que los persigan a coger el bus, ellos se van al trabajo, el perro queda en un parque, queda en un lugar donde, pues obviamente no solo corre muchos riesgos, sino que es considerado muchas veces perro callejero, entonces es sometido a maltrato o se los llevan, los rescatan, pero era un perro con dueño, entonces esa familia se hace de otro perro, entonces comienzan esas cadenas de tenencia irresponsable, que la idea es que con esta campaña les lleguemos al corazón a muchas de esas personas y comience a haber un cambio en la actitud. Como referencia también, en países donde no hay problemas de sobrepoblación, las relaciones más o menos de 20 a 1, entonces si vemos que en Costa Rica lo que tenemos es 4 a 1, estamos realmente llenos de perros y gatos. Entonces, ¿cómo abarcar o cómo atacar ese tema de una forma responsable e integral? Bueno, justamente con la campaña que les vamos a mostrar ahora, que es lo que todo el mundo quiere ver y nosotros estamos más que orgullosos de enseñar. Bueno, la campaña la componen un montón de materiales, lo van a ver, vamos a arrancar con lo que son los anuncios impresos, los vamos a ir viendo. Ahí lo que van a ver, digamos, la campaña en general se compone de fotos muy emotivas, que llegan al corazón, es lo que sentimos nosotros, y que brindan información muy directa y clara sobre lo que está sucediendo. Como adelantaba Grace también, lo que nosotros estamos buscando, y bueno, y doña Yelena también lo mencionaba, lo que estamos buscando es desestimular la compra en criaderos, específicamente en aquellos donde los animales pasan en pésimas condiciones y realmente son casos de crueldad extrema lo que se vive en esos lugares. Entonces, al desestimular la compra, pues obviamente le tenemos que dar una oportunidad a las personas de adquirir nuevos animales, entonces les estamos ofreciendo que sea por medio de la adopción y que para que ya no tengamos estos problemas de sobrepoblación y logremos controlar todo este tema, entonces estamos planteando la castración como la mejor opción. Entonces, los temas van a ser siempre muy claros de no compres, adoptá, no reproduzcas, castrá. Entonces, estos son impresos ya con la información acomodada para que en medios escritos lo puedan publicar tal cual y sean parte de la campaña. Ahora a mí me corresponde presentarles realmente algo muy emocionante que son los spots televisivos, espero les agrade. Adoptemos. ¡Ay, mirá, se venden cachorros y de raza! Amor, y si mejor adoptamos. Una perra puede llegar a tener hasta 67 mil crías en 6 años y una gata hasta 420 mil gatitos. Cuando compras, promovés que cada vez haya más animales. No compres, adoptá, rompamos la cadena. Ahora vamos con el de castración. ¿Y cuándo la vamos a castrar? No, no, no. No hay que ir a tan más linda, hay que sacarle cría. Hay una relación directa entre los animales que reproduces en casa con los que están en la calle. Esto se evita si castras. No reproduzcas. Castrar. Rompamos la cadena. En Costa Rica hay muchos criaderos, pero pocos saben que muchos de ellos son infiernos para los animales. Viven en pajareras o en encierros sobrepoblados. No tienen los cuidados necesarios. Los utilizan como máquinas reproductoras. Entonces, vale la pena comprar un cachorro que puede venir en pésimas condiciones y saber que su madre aún sigue en una jaula luchando por su vida. No promovás este cruel negocio. Bueno, espero que les haya gustado. A mí se me para el pelo, aunque los he visto como cien veces. Es demasiado emocionante. Cuando iniciamos la campaña no nos imaginamos que íbamos a poder tener más material que lo tradicional de prensa, radio y televisión. Pero afortunadamente todo se alinea, ¿verdad? Para que las cosas buenas salgan. Y gracias al apoyo de la misma UNED y de empresas privadas que nos donaron los espacios públicos y lo que nos cobraron fueron la impresión de los materiales, también vamos a contar, por ejemplo, con traseras de bus. Vamos a tener dos rutas que significan mucho para nosotros porque son comunidades donde hay bastante sobrepoblación de perros, que son la ruta Paracito-San José y la ruta de Ipi-San José. Y también se nos está uniendo la municipalidad de Escazú. Y entonces también va a haber una ruta interna en el cantón de Escazú con una trasera de bus. Además de eso, conseguimos también espacios de MUPIS. Entonces, no solo tenemos ya cinco, también gracias a IMC que nos está dejando esos descuentos, vamos a tener cinco espacios de MUPIS en San José, centro por la Contraloría, en Desamparados, por Ciudad Colón, por Santa Ana. Bueno, Santa Ana, la MUNI de Santa Ana está aportando seis espacios más como municipalidad. Y, bueno, Escazú, bueno, Escazú tiene la trasera. Y además tenemos vallas, que también imaginamos que tener una valla iba a ser como, a veces uno ve las vallas y dice, ¿se imaginan un anuncio de algo relacionado con nuestro tema? Bueno, las vamos a tener. Y gracias a varias empresas también que no quieren ni siquiera que sus logos estén ahí, pero que nos han apoyado muchísimo. Y hoy anda una señora ahí que nos apoya mucho, doña Marielos. Entonces, vamos a tener, primero contamos con una y ya nosotros estábamos como en la gloria, ahora que vamos a tener una valla, pero gracias al esfuerzo de otras empresas vamos a tener cinco vallas de cuatro metros por dos treinta, que son estas grandes, y vamos a tener dos vallas de nueve metros por dos setenta. Los espacios todavía se están terminando de confirmar, pero lo más probable es que va a haber en Guadalupe, en Tibás, por San Sebastián, otra en Escazú y, ¿dónde era la otra? Bueno, ahí hay otras, pero las van a ver, las van a ver, porque son tantas que ya se me olvidaron. Entonces, vamos a tener también vallas y adicionalmente hay un gran número de empresas que tienen esos espacios, que son las vallas digitales, y ellos no nos cobraron absolutamente nada, porque para ellos no hay un gasto de producción. Entonces, vamos a tener también cinco empresas con diferentes vallas digitales, publicando un anuncio que ellos mismos nos están, cada, digamos, cada empresa nos está colaborando con montar el anuncio con el material que van a hacer estas fotos, y más o menos es esta información de las vallas o de las tapias, pero en digital. Entonces, también nos van a ver por todas partes de costa. Ah, bueno, en Alajuela también vamos a tener. Y siguen los spots de las cuñas. Estas son las cuñas de radio. Para apreciar la radio, usted tiene que cerrar los ojos y abrir el corazón. Esa es la mejor manera de escucharlo. Así que yo les invito, si les gustan hacerlo, para que escuchen lo que hemos producido en cuanto a radio. Gracias. En casi todos los barrios, hay una casa que a simple vista es igual a todas. Pero más allá de las cuatro paredes, esa casa es el infierno de los animales. Son criaderos de perros y gatos, tratados como si fueran máquinas reproductoras de cachorros. ¿De verdad querés adquirir un animal en esas condiciones? No compres, no promovas los criaderos de este tipo. Rompamos la cadena. Una campaña de la Asociación Nacional Protectora de Animales, la Universidad Estatal a Distancia y esta emisora. En seis años, las perras y sus descendientes pueden llegar a tener hasta 67.000 cachorros y en el caso de las gatas, hasta 420.000 gatitos. En Costa Rica, hay más perros y gatos que familias dispuestas a llevarlos a casa. No reproduzcas irresponsablemente, castra y da calidad de vida. Los animales que terminan en la calle, empiezan en su casa. Rompamos la cadena. Una campaña de la Asociación Nacional Protectora de Animales, la Universidad Estatal a Distancia y esta emisora. Hay una relación directa entre los perros y gatos que reproducís en casa con los que están en la calle. Porque lo que parece una inocente decisión, aumenta las posibilidades de abandono. En Costa Rica hay más perros y gatos que familias dispuestas a llevarlos a casa. No reproduzcas, castra. Rompamos la cadena. Una campaña de la Asociación Nacional Protectora de Animales, la Universidad Estatal a Distancia y esta emisora. Ahora, ¿corresponden los anuncios toda la campaña que está dirigida a las redes sociales? Sí, como les comentábamos, inicialmente creíamos que iba a ser una campaña muchísimo más digital que publicitaria, pero afortunadamente todo le dio vuelta y más bien retroalimentamos muchísimo más la parte digital al hacer más material porque nos estaban solicitando ahora por los otros medios que se estaban incluyendo este tipo de material. Entonces, toda la campaña prácticamente sirve para redes sociales, pero tenemos afiches que por su peso y por su manejo son muy fáciles de subir y de compartir. Igual, son las fotos que llegan al corazón y son frases claras y directas que lo que buscan es generar ese cambio en las personas para que si estaban pensando en adquirir un animal, que ahora la opción siempre sea adoptar, que no sea comprar. Si estaban pensando si querían sacarle cría a la perrita a la casa o algo, bueno, pues que consideren ya esa decisión muchísimo más para evitar muchísimas de las consecuencias que es lo que vemos todos los días no solo en Costa Rica, sino que en el mundo entero, de forma lamentable. Entonces, lo que les vamos a pedir obviamente en toda la campaña, pero muchísimo en redes sociales, es que es muy sencillo de involucrarse, de compartir y de hacer, digamos, público estos temas para que mientras más personas les lleguen, lo oigan, lo sientan, entonces realmente lograr esos cambios que estamos buscando. También están todos los beneficios que pueden tener las castraciones en animales y estamos usando el hashtag de rompamos la cadena para que entonces también ojalá nos puedan apoyar. Y todo, 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 como les decíamos, todo el material que están viendo ahora y todavía, bueno, falta algo de presentar, lo van a poder encontrar en las páginas de redes sociales de AMPA y de la UNED, ahí siempre van a poder adquirir muchísima más información, también vamos a compartir artículos de opinión, afortunadamente tenemos mucho apoyo, se nos están abriendo cada vez más puertas con medios de comunicación, entonces, así como por encimita para que vayan viendo, bueno, las empresas de publicidad que nos ayudaron, IMC, Grupo Pol, Publigraphic, Abrec S.A., ya hay programas de radio y televisión que nos han confirmado su participación y la divulgación de todo, ya sean cuñas de radio, spots televisivos, en el programa Qué Rico, en Mascotas al Aire, en 40 principales, en Bésame, en Confianza, en un blog de Mascotas de la Nación, en Telenoticias, la empresa Telecable también ayer confirmó que nos van a estar apoyando con todo, las municipalidades, como les mencionábamos, de Santana y de Escazú ya confirmaron y sabemos que hay otras muy cercanas que se nos van a unir, como grandes cadenas también está toda la cadena del SINAR, que nos está apoyando, dijo que sí, de entrada, nos apoyó en absolutamente todo, el canal de la UCR, el canal 15, las radios de la UCR, también todas apoyaron y están no solo dispuestas a ayudar, sino que también muchos de ellos nos van a abrir espacios para ir a dar entrevistas, para dar ya digamos más información en vivo y entonces hacer de esta campaña algo muchísimo más grande. Como les decía, en empresas privadas que están patrocinando valles, bueno, está la Clínica Veterinaria Bicover y otras que están ahí, pero que ni siquiera dijeron, no nos tienen ni que mencionar, lo queremos hacer porque apoyamos la causa y sabemos que lo que hacen está muy bien. Bien, entonces los invito a Karen, porque esta es otra parte lindísima y ahí está Raquel también, que fue la diseñadora de todo, divino. Son historietas que tienen un componente sumamente educativo y Karen es de la Escuela de Educación. Muy buenos días, agradecerles de corazón que estén hoy acompañándonos en este momento tan especial para la comisión. Les quiero contar que esta comisión no solamente tenemos esta campaña como proyecto de trabajo, también tenemos en nuestro corazón llegar a los niños, a los adolescentes, en colegios, escuelas, kinder, ¿verdad? Y para esto quisimos hacer un enlace de este primer proyecto, la campaña, con nuestro segundo proyecto que va a ser lo que les contaba. Entonces, la superdiseñadora que tuvimos, Raquel, ¿verdad? Nos diseñó dos hermosas historietas. Esta es la de una decisión, una sabia decisión, que esta es la que nos habla sobre la importancia de no comprar, sino de adoptar. Y también tenemos la siguiente historieta, que es de una perrita bandida, que le pusimos Manchitas, y Manchitas se nos escapó. Entonces, Manchitas representa lo que viven muchos animales que no son castrados y que por un descuido o por la misma necesidad del animal se escapan y quedan preñados. Entonces, creo que la historieta nos lleva también a un público más allá, que tal vez en un inicio no lo habíamos contemplado, como son los niños para esta campaña, pero aquí todo el mundo está incluido, todos tenemos que aprender sobre este tema. Gracias. Bueno, todavía hay más material. Como les decíamos, tenemos, si los que están no lo han hecho, pueden de una vez coger sus celulares y buscar el Facebook de Ampa Costa Rica. En el Facebook de Ampa Costa Rica está ya el grupo, lo vamos a manejar por grupo para que sea muchísimo más ordenado. Entonces, ya está creado el grupo que se llama Rompamos la Cadena, y dentro de ese grupo ahí va a estar todo, absolutamente todo el material para que ustedes lo compartan, lo tomen, ahí van a ver artículos de opinión que van a reforzar por qué la importancia de castrar los mitos sobre la castración, temas de criaderos, o sea, muchísimo, muchísimo más allá de lo que estamos presentando hoy, para que la gente realmente se informe. Entonces, pueden darle me gusta a la página y meterse, unirse al grupo. Y además, en sus fotos de perfil, si quieren cambiarlas y ojalá usar el marco de la campaña, también nada más se van a sus propios perfiles y le editan la foto de su perfil, y cuando pueden ahí buscar la opción de agregar un marco y ponen Ampa en el buscador, inmediatamente les va a salir el marco de la campaña. Entonces, pueden cambiarlas y unirse. Estos son banners también que van a estarse pasando en todas las redes sociales y en la página web de la UNED. Y, bueno, yo creo que lo que les vamos a solicitar así de gran corazón es que participen de la campaña, sean parte de ella, no sólo con un cambio de actitud, tomando en cuenta estos consejos que estamos dando, sino que publicando hasta donde sea posible todo el material, distribuyéndolo, replicándolo. Y todos los que tengan algún medio de comunicación y tengan el compromiso de que realmente pueden hacer masivo esta comunicación, tenemos también CDs afuera con toda la campaña completa. Entonces, se les puede estar entregando contra firma para que les podamos dar seguimiento por si necesitan alguna información adicional o algo para que la campaña sea muy grande, muy fuerte, y lleve siempre un respaldo sumamente informativo y de información veraz, que no se vaya a tejir, rezar nada de los mensajes que tiene la campaña y así entonces hacerlo muchísimo más grande y buscar ese cambio que tanto necesitan los animales de nuestro país y nosotros como sociedad que necesitamos que los niveles de violencia bajen para tener una muchísimo mejor y más sana convivencia con otros seres vivos. Entonces, no sé si quedan preguntas o algo y si no, doña Ana. Agradecemos a la comisión que trabajó en esta campaña tan bonita e importante. Seguidamente, le doy el espacio a la señora Yelena Durán. Sí, decía yo a la compañera que ver estos cortos de segundos, ¿verdad? Uno dice, qué lindos, qué todo, ¿verdad? Pero no se imaginan el trabajo que esto lleva. Es un trabajo de no una o dos personas. Son personas que se involucran, que de verdad creen que se les invita. A veces uno ni cree. Yo cuando empecé ahí en la campaña, les decía a las chiquillas, miren, yo no soy muy animalera, no sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno, tampoco me gusta que los maltraten. Pero vieran, conforme uno... Yo estuve en la comisión todos los días, pero cuando uno los oye a ellos, se enamora del proyecto. Entonces, quiero acá agradecer, ¿verdad? A la comisión, de las compañeras, a Grace, a Karen, a Carolina, a Wendy, a don Jorge y a Gisela, por el trabajo realizado. Al igual que ellos, hubo personas que se involucraron. Entonces, quiero que todos los que se han involucrado de una u otra manera, vengan acá y les demos un aplauso porque creo que se lo merecen. Raquel, Marta, ¿quién más? Denise, que nos trabajó en su tiempo, nos visitaban. ¿Quién más? Ricardo. ¿Quién más? ¿Ustedes se conocen? Los compañeros de audiovisuales, no sé quiénes serían los que nos colaboraron. Ahí está la confusión, ¿se llama la micha? Vanessa. Yo creo que merecen un fuerte aplauso, ¿verdad? Gracias. De verdad, si en este mundo existieran tantas personas como ellos, no estaríamos en el caos en que está, ¿verdad? Entonces, creo que empezamos evitando la agresión desde el momento en que a los seres vulnerables no los agredimos. Y uno de los seres vulnerables son los animales. Y a veces usted ve en las campañas de los adultos mayores, de los niños, pero a veces a los animales se nos olvida que existen. Y forma parte del planeta, igual que las plantas. Entonces, yo creo que estas personas nos muestran que realmente existe gente interesada en que el planeta no se pierda. Muchas gracias y de verdad, lo único que les puedo decir es que Dios los bendiga. Y las bendiga. De esta forma, damos por finalizada el lanzamiento de la campaña Rompamos la Cadena. No sin antes volverles a recordar que en la mesa de registro tenemos el material de la campaña para aquellos que deseen compartirla o reproducirla. Y en este momento, quedan cordialmente invitados a disfrutar del refrigerio en el comedor. Muchas gracias. 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 Gracias.